hay que romper el orgullo el orgullo es el peor enemigo de cualquier persona en el orgullo no estamos en la espiritualidad nadie porque el orgullo ciega a las personas el orgullo hace creer que la persona es la creadora de su vida dejando afuera la divinidad y entonces acabo con este concepto antes de entrar a las meditaciones bueno, hablar del Ana Becoa en la espiritualidad de la cabalá muy bien Erika el orgullo es ignorancia total total ceguera total mi querida Erika en la cabalá no existe merecimiento cuando tú te crees merecedor de algo acabas por no recibir aquello que crees que te mereces todo lo que recibimos en esta vida todo desde que nacimos es por absolutamente la misericordia del creador no es por nuestros méritos sí misericordia el rajén sí ¿por qué? porque en este mundo venimos nosotros a hacer nuestro trabajo espiritual porque traemos demasiadas deudas espirituales de vidas pasadas pero son tantas las deudas espirituales que así no las pasemos toda la vida haciendo oraciones estamos en deuda exacto y así no las pasemos toda la vida haciendo trabajos espirituales donando regalando haciendo todos los días todo lo que quieras nunca nos va a alcanzar para pagar toda la deuda espiritual que traemos la luz espiritual es el sinónimo del pan de la vergüenza llamado en cabalá o sea es luz gratuita que vengo acarreando producto de todo mi egoísmo yo jalé mucha luz jalé mucha luz pero luz gratuita luz de egoísmo luz de pan de la vergüenza o sea traigo una deuda enorme un saldo acreedor enorme sí que entonces no me alcanzarían mis méritos espirituales o lo que hiciera para merecerme algo o sea por más que yo pague con méritos no alcanzo a cubrir la deuda espiritual entonces por eso te dicen te dice la cabalá cuidado si tú crees que te mereces algo en ese momento te dicen ok si tú crees que te mereces algo te lo van a tomar de tu cuenta bancaria y va a disminuir o sea tus méritos a lo mejor ya había hecho diez salmos pero pues pienso que esos salmos que hice ya me sirven para un mérito pues te los vamos a tomar va disminuyendo nuestra cuenta espiritual entonces este es el principio de la humildad total y es el principio de que de que todo proviene del creador y para mí este es el principio más fuerte para poder entender el proceso de la gratitud ¿qué es la gratitud? no podemos ser agradecidos si creo que lo que recibí me lo merezco porque hay muchas personas yo soy agradecida y agradezco por esto porque trabajé mucho ¿no? me merezco unas vacaciones me merezco ¿no? cuidado no digo que no las tomemos las vacaciones ¿verdad? pero no bajo ese proceso que las merezco si no es un regalo del creador y entonces cuando yo estoy en este proceso de no merecimiento voy a tener la capacidad de agradecer y de apreciar todo lo que recibo porque sé que a pesar de que no me lo merecía me están dando muchas muchas bondades y entonces bajo este concepto sí puedo ser agradecido ahí puedo ser esa es la gratitud total del corazón o sea imagínate una persona a la que tú has maltratado muchísimo ¿tú esperas que esa persona te dé algo bueno a ti? no ¿verdad? bueno el creador así es con nosotros a pesar de todas nuestras transacciones nos sigue dando nos ha permitido despertar todos los días nos ha dado desde que nacimos tuvimos un techo un alimento casa, educación la gran mayoría ¿no? la gran mayoría nos ha faltado el sustento nos ha faltado una ropa sencilla que ponernos nos ha faltado un techo todo eso nos debe de servir para darnos cuenta que hemos recibido tanto cuando a lo mejor nuestros actos podríamos a lo mejor no merecer nada ahí es donde podemos ser agradecidos muy bien ¿algún comentario está aquí? si no vamos a entrar de lleno a la nave coa ¿y por qué vamos a entrar de lleno a la nave coa? y si nos va a dar tiempo vamos a ver algo de los 72 nombres de Dios porque esta porción de Picudey encierra todo el poder del libro de Chemot y el libro de Chemot significa nombres y cuando habla de la Torah de los nombres está refiriendo todos los nombres sagrados que se encuentran ocultos en la misma Torah y dos grandes herramientas que encierran nombres sagrados poderosísimos es el anave coa y los 72 nombres de Dios el anave coa fue descifrado por un sabio ¿sí? y se encuentran codificados fíjense en las primeras 42 letras de la Torah ¿sí? dentro de las primeras 42 letras de la Torah se encuentra en la nave coa ¿y qué tiene de poderoso entonces esto? muy fuerte ¿por qué? los primeros versículos incluso la primera letra de la Torah que es para Elohim ¿sí? Bareshit ¿sí? Bereshit Elohim creó ¿sí? la primera letra que es la Bet de Bereshit tiene un poder inmenso ¿por qué? en Kabbalah aprendemos que la semilla de todo contiene el poder de todo es como la semilla de un fruto esa semilla contiene todo el árbol contiene todos los frutos que va a dar en el futuro ¿no? entonces los primeros versículos de la Torah nos conectan con toda la luz original que había en el inicio de la creación nos conecta con todo el inicio con toda la luz más poderosa que había en el inicio de la creación lo más puro de la creación está están los primeros diez versículos de la Torah que cada uno de ellos corresponde prácticamente bueno cada uno de los diez de la creación de la Torah corresponde a cada uno de las diez sefirot del árbol de la vida pero el anabekoa dice está codificada en las primeras cuarenta y dos letras del genesis del de 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 y por lo tanto por eso se llama el nombre cuarenta y dos letras el anabekoa si está compuesto aquí lo podemos ver en la tabla son siete líneas y cada línea tiene seis tiene seis palabras cada línea de estas seis palabras se se pronuncian en pares si se van pronunciando en pares anabekoa gedulá yemineja tapir serurá y es lo que está detrás de estos nombres lo que estás activando son las fuerzas angelicales más poderosas que nos abre que se abrieron camino desde lo más alto de las jerarquías espirituales en los mundos más elevados si y entonces usar el anabekoa nos conecta con la luz original de la creación entonces por esa razón tiene infinidad de poderes es capaz de limpiar cualquier circunstancia de depurar cualquier problema etcétera nos protege nos imaginen me acuerdo que hace algún tiempo iba yo iba yo caminando ya en la medianoche en una calle rumbo a mi casa y y en una esquina me topé con dos chavos que evidentemente eran asaltantes me vieron cruzar la calle y yo yo los vi claramente empezaron a poner como hicieron ahí viene esta persona y que creen que hice empecé ahora el anabekoa el anabekoa el anabekoa pasé en medio de los dos anabekoa y es como si no me hubieran visto no me vieron si fui oculto y yo pasé en medio de los dos jóvenes con el anabekoa yo sentí la protección entonces cuando estamos hablando de Shemot estamos hablando de los nombres sagrados y los nombres sagrados tenemos que usarlos como los nos diría hace rato con todo un fin espiritual nada egoísta si y y entre más conciencia porque ese es el secreto de la espiritualidad por eso a veces dice que el anabekoa es la oración más poderosa del mundo lo cual puede que sea cierto en potencia pero la verdad es que cada quien va a revelar la luz de estos nombres sagrados en la medida de nuestro nivel de desarrollo espiritual que traigamos porque me dice que cualquier persona pudiera ser el poder de la anabekoa no cada quien de acuerdo a su desarrollo de conciencia por eso entre más vamos a desarrollar nuestra conciencia vamos recibiendo más niveles de luz más niveles del alma si vamos recibiendo nefe ruah nechama son los niveles del alma y entonces podemos activar todavía más el poder de estos nombres porque si no cualquiera tendría acceso a la luz que hay en ella pero cuál es la clave usarlos con amor todo el tiempo trabajarlos con amor todo el tiempo y entonces cada vez van a tener una mayor afinidad con nosotros si entonces el anabekoa es una de las oraciones más poderosas que tenemos pero pero es poderosa insisto en la medida que cada uno va accediendo a más nivel de conciencia ¿de acuerdo? porque imagínense que cualquiera podía usar el poder el anabekoa pues no entonces ¿cuáles son las recomendaciones? ahorita les voy a leer lo que nos dice por ejemplo los Berk tienen un libro muy bonito de oraciones que es un libro de oraciones básicos que se llaman conectarse con Dios este libro me lo regaló por cierto mi querido hermano Isra se llama conectarse con Dios es un libro de oraciones muy básico pero poderosísimo contienen las oraciones más básicas por ahí pueden comenzar y aquí viene el anabekoa y les voy a leer algo que dice sobre el anabekoa y nos dice el anabekoa es quizás la oración más poderosa de todo el universo ¿sí? el cabalista del siglo II Rat Nehumia Ben Akanah fue el primer sabio en revelar esta combinación de 42 letras que engloba todo el poder de la creación entonces cuando tú actúas el anabekoa estás conectándote con el poder de la creación y fíjate lo que estoy diciendo poder de la creación si nosotros queremos llevar a la realidad muchas cosas de nuestra vida el anabekoa es es buenísimo pero ojo usos espirituales si usamos los nombres sagrados para fines mundanos somos cortados del mundo venidero por completo nos dice el anabekoa es una fórmula única construida por 42 letras distribuidas en 7 frases que nos proporciona la capacidad de trascender este mundo físico es impresionante cuando uno está conectado con el anabekoa ya no estás en este mundo físico ¿sí? se libera uno de cualquier limitación se conoce como el nombre de 42 letras a veces se conoce oye el nombre de Dios de 42 letras el anabekoa y como está compuesto de las primeras es una combinación de letras que descubrió este sabio que descifró que está imbuida en las 42 primeras letras del 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 Bereshit ¿sí? el anabekoa tiene el poder fíjense de que dentro de muchos poderes que tiene de eliminar literalmente todas las fricciones barreras y obstáculos asociados con nuestra existencia física o sea si tú tienes un atorón en tu vida en algo estancamiento el anabekoa el anabekoa le inyecta orden al caos elimina la influencia del satán en nuestra naturaleza genera sustento financiero crea unidad y amor con los demás y además proporciona energía sanadora al cuerpo ¿sí? y a la mente ¿cuántas cualidades no tiene el anabekoa verdad? se las voy a repetir elimina literalmente todas las fricciones barreras ¿sí? obstáculos asociados con nuestra existencia física inyecta orden en el caos elimina influencia del satán ¿sí? en nuestra naturaleza en nosotros o sea nos ayuda a eliminar nuestro satán propio genera sustento financiero crea unidad y amor y proporciona energía sanadora al cuerpo ahorita vamos a ver la técnica de Tikkun Hanefesh que se usa para sanar el cuerpo es impresionante como nosotros nos podemos sanar a través del uso de Tikkun Hanefesh se recita el anabekoa tres veces al día ¿sí? pero a veces podemos repetir cuando queramos ¿no? yo a veces yo por ejemplo voy a hacer ejercicio y estoy orando estoy rezando la anabekoa o muchas oraciones yo me dedico en lo que estoy haciendo mis ejercicios estoy orando 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 todo el tiempo ok si ustedes observan aquí está el anabekoa cada cada uno importante cada día cada una de las de las hileras nos conecta con un día de la semana ¿vale? el primero el primero nos conecta con el domingo y el segundo con el lunes y así hasta el sábado ¿sale? o sea tiene esa virtud de que nos conecta con un día de la semana ¿vale? y también algo importante hablando de cabalá nos conecta con cada una de las sefirot de lo que se conoce como seirampin o sea la primera del domingo me conecta con el gesed ¿sí? la de lunes me conecta con geburá la del martes me conecta con tiferet y así nos va conectando tiene una conexión directa con el árbol de la vida ¿vale? entonces ¿qué hacemos todos los días? recita de la navecua ¿vale? mínimo tres veces al día al despertar al dormir la tarde etcétera ¿vale? 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 ¿vale?